¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a tu nuevo canal Ya que estamos en la segunda parte de la porrita de la Champions La vuelta de los octavos de final, cuartos, la verdad que no sé ni qué ronda es chicos La vuelta de la Champions League, Real Madrid contra Atlético de Madrid Así que bueno, vamos allá, la primera parte de la porrita chicos, la tenéis en la descripción La cual acerté chavales, creo que es la primera que acerté de pleno Así que bueno, vamos allá, como sabéis, pues yo soy un... un zoqueta haciendo alineaciones Pero por lo visto, mira, meto aquí chicharito porque Benzema está lesionado, así que eso está muy bien No entiendo por qué no meten a Isco, tío, es que no lo entiendo Pues sabes que te digo... es que por qué lo meto, es que ja... venga, toma por saco James Yo quiero a Isco, seguramente saca James, pero yo quiero a Isco No me jodas tío, que siempre hace lo mismo, deja Isco en el banquillo cuando Isco es el jugador más querido del equipo Pero bueno chicos, que esta es la edición que voy a sacar, ya sabéis que yo juego con lo predeterminado En teoría es esto lo que van a sacar, la del Atlético de Madrid, pues no puedo hacer nada Así que bueno, pues vamos allá, vamos a ajustar el juego, seis minutitos, leyenda Santiago Bernabéu La hora que es a las ocho y media, si mal no recuerdo Así que bueno, ¡vamos allá! ¡Oh yeah! Jugar partido, madre mía chicos, como adiviné esta segunda parte de la porrita Será algo épico en el canal, algo que bueno, que no me lo creería ni yo porque dudo bastante que la cierte Aunque también lo dudaba con el 0-0 y mira, madre mía, me quedé de piedra ahí por los comentarios Diciendo que era brujo, me decía alguno Y yo, Dios mío chaval, que he acertado, no me lo creo Y aquí estamos chicos, en la segunda parte, así que bueno, vamos allá, let's go A ver qué tal, el partido real va a ser un partido muy complicado El handicap de jugar en casa chicos, es que si el equipo contrario te mete un gol Pues estás jodido porque tienes que meter dos goles para no empatar Así como no, pues vamos allá Lo tenemos fácil, es ganar en casa, ganar en casa El empate a goles no nos vale Si empatamos a uno, perdemos Si empatamos a dos, perdemos Y viceversa, si empatamos a cien mil goles, también perdemos Solo vale la victoria Así que bueno chicos, esto va a comenzar ¡Vamos allá! Ahí estamos, le va a tocar el Atlético de Madrid Y la juega por medio de Torres Torres Que lo toca para Coque Coque Para Griezmann Ojito de Atlético que se ha decidido ahí arriba Ojo que lo toca para Coque Coque Y la pierde por... Madre mía el mexicano que se atreve con todo Pero peta, falta el colegiado Minuto uno de juego Cómo no, pues 0-0 en el marcador Ya sabes que me meto aquí unas motivadas increíbles comentando estos partidos Así que bueno, ojito que la saca Godín Godín Fuera, 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 fuera ¡Qué grande mi Madrid! Ahí estamos ¡Eh, madre mía chaval! La hostia que nos han pegado Ojito a Cristiano, pierde la volación Entre el campeonato, juega Juanfran ¡Madre mía! Está el Atlético de Madrid a tope Pero a tope La juega con Coque Frente de la área Toca para Fernando Torres Torres puede sacar el disparo La abre para Raúl García Raúl García Raúl por centrar Raúl la centra ¡Ojo! Está solo Griezmann ¡Dispara Griezmann! ¡Madre mía! Al palo Griezmann Minuto 4-0-0 en el marcador ¡Venga vamos chicos! No pasa nada Madre mía chaval Como lo ha pegado el francés Ahí vemos a Juanfran Ahora vemos a Coque Que se ha llevado una tarjeta amarilla Por el P... Bueno, por el entradón Que me ha hecho ahí No me acuerdo de quién ha sido Pero madre mía Como lo ha entrado Tenemos la pelota La jugamos por medio del Con Arbelo Arbelo Que lo toca para Bale Que lo toca para Arbelo Abrelo para Madrid Madrid Centro del campo La toca para Kroos Kroos Que lo toca para Isco Ojo, Isco Tiene pase para Chicharito Chicharito Uy Chicharito No me pierdas la pelota Ahí colega ¡Ojo! El Atlético Madre mía Se ha traído con todo Toni Kroos Pero la mantiene La juega Thiago Thiago para Rol García Rol García Puede sacar el disparo Ojito La mete Balmómedo para Griezmann Griezmann Que la puede centrar ¡Ojo! Griezmann ¡Qué pase! Madre mía La que se ha sacado el francés De tacón Madre mía Menos mal que lo hemos sacado Sabemos al contra Por medio Chicharito Ojito Chicharito Centro del campo La brebanda Derecha para Gareth ¡Veel! ¿Qué haces Gareth? Tío No me lo puedo creer Gareth No me lo puedo creer Que por cierto Gareth Ahora que lo pienso Creo que está lesionado Pero como no lo sé Porque yo soy así No me No me suelo mirar mucho Las alineaciones Antes del partido Pero bueno Vamos a volgamos Ojito Ahí fuera Minuto 12 Cierro en el marcador Ojito Torres Torres que la toca Para Ardaturán Ardaturán Oh buena Ahí la pierde Vamos Balón para Cristiano ¡Vamos Cristiano! Ojito que va el bicho Bicho van de izquierda Ojo Cristiano Madre mía Cristiano como dribla Ojo Madre mía el portugués ¡Hala! Cris No me la pierdas ahí Colega No me la pierdas ahí Voy a abrir ahí Para Gareth Ahí estamos Balón para Bale Ojo Bale Se puede perfilar para la pierna buena Le puede pegar Madre mía Que cambio de juego Que mete para Marcelo Marcelo que la mete prolongada Para Cristiano Ronaldo Ojo Cristiano Que se va Se va Cristiano Uy madre mía chavales Como defiende el Atlético de Madrid Increíble chicos Godin presionado La hacha afuera Minuto 16 0-0 en el marcador La va a sacar Cristiano Cristiano que la toca con Isco Isco para el portugués Ojo el portugués Que se puede perfilar para la pierna buena Ojo Cristiano Le puede pegar Dispara Cristiano Madre mía Como se ha tirado la defensa Del Atlético de Madrid Ojito chavales Ojito A ver a ver a ver Uy como la mete ahí para Chicharito Bueno la va a cortar aquí Para el con Arbelo Arbelo aquí la toca para Gareth Ojo Gareth Que pues saca al centro Balón para Cristiano Cristiano de cabeza Parado Black Madre mía chicos Parada del portero Del conjunto rojo y blanco Minuto 19 0-0 en el marcador Sacó Black Balón bombeado para Griezmann Griezmann que es ganado por Pedro La toca Chicharito Chicharito dentro del campo La toca para Toni Kroos Toni Kroos Balón bombeado para Cristiano No Justo se ha parado Cuando le metió el pase Tío No puede ser La recupera el Atlético de Madrid La toca para Diago Teago Que la toca para Griezmann Griezmann dentro del campo Ojo Griezmann La toca para Fernando Torres Torres La toca para Arta Turán Arta Turán Manda derecha Ojo ahí la conduce el turco ¿Qué va a hacer el turco? Madre mía Arta Turán Ahí personado La toca para Coqueco Que la devuelve a Arta Turán Arta Turán Se está perfilando ahí Para sacarse el centro La toca atrás para Juan Pero un ojito peligro La toca Madrid puede meter Fuera 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 por favor Fuera Fuera me cago en 10 Fuera Fuera de mis dominios Uf Madre mía como la está tocando el conjunto Rojo y blanco Ojito Teago Frente del área Lo puede meter Para Torres Así lo hace Ojo Torres Torres Griezmann Madre mía chavales Otra vez Griezmann Esta vez la ha dado a la cruceta Ojito el balón cae para Arta Turán Arta Turán Saca al centro Ojito balón para Torres Torres Intenta la chilena Madre mía chavales La chilena que ha intentado el niño La sacamos al contra Rápidamente Ojito la toca Cristiano Ronaldo Ojito Ronaldo por la banda Qué bueno Cris Cris Vamos Cris Qué bueno Cris Madre mía Cristiano Que pase bombeado para Madrid Madrid que la deja para Bale El pase que al centro La toca de nuevo para Madrid Madrid frontal La toca para Chicharito Ay qué pena chicos Madre mía Qué pena si hubiera llegado ahí bien El pase la prolongo para Cristiano Y vaya peligro Menudo 29-0-0 en el marcador Madre mía Cómo se nota aquí Que nos estamos jugando El pase a las semis de la Champions Oh yeah La toca Coque Ojo Coque que la toca para Thiago Thiago que la toca para Juanfran Juanfran manda a derecha Ojito Me la toca de control Tiene al lateral muy adelantado La tocamos para Cristiano Cristiano que Ojo Cristiano Se ha zafado Juanfran Con un fabuloso recorte Sigue Cristiano Cristiano en carrera No puede Juanfran con él Sigue Cristiano Puede saca al centro Vamos Cristiano La centra Cristiano Ojo Gareth Bila remate Fuera Madre mía El remate del Galés Chicos Minuto 32-0-0 en el marcador Lo estamos intentando Lo estamos intentando Aunque el partido está muy disputado La saca a Blanco La intenta jugar con Fernando Torres Torres y Ramos Torres y Ramos La gana el niño El niño la deja para Thiago Thiago que la pierde por medio Toni Kroos Y pita falta ¿En serio me pita Si falta tío? No me fastidies colega Bueno va No pasa nada Saca a Godinho Y tiene pase para Thiago O para Miranda No la prolonga ahí Para Coque Coque ojo Coque Madre mía Mata La segunda colega Que hostia la ha pegado Madre mía chicos Increíble Va a sacar Casillas Casillas la toca Para Sergio Ramos Ramos la toca Para Marcelo Marcelo que la toca Con Isco Isco la toca Para Toni Kroos Toni Kroos que la prolonga Para Luka Modric Ojo Modric La puede meter No para Isco Isco para Chicharito Ojo Chicharito Chicharito que la toca Para Arbeloa No era para Arbeloa Pero bueno Ojo Ojo Cristiano que te estoy viendo Madre mía que llega Con fortuna pero llega Ojo a ver que nos hace Cristiano A ver que nos hace Cristiano Se perfila a Cristiano Pirna buena Le puede pegar Dispara el portugués Madre mía chavales Casi se ve en el Caimanshot Minuto 39 Madre mía chavales Estamos ahí dando el todo Pero cuidado que el partido Se puede cantar Por cualquiera De los dos bandos Saca el Atlético de Madrid Ojo recuperamos No la toca muy bien El Atlético en el centro de campo Para Coque Ojo Coque Coque que la toca Para Raúl García Raúl García La toca para Artatural La puede meter arriba Para Fernando Torres No la toca Banda derecha Para Juanfran Juanfran la puede doblar A Griezmann Griezmann tiene pase Para Torres No lo hace con Raúl García Raúl García Frontal área La toca para Tiago Ojo Tiago Que puede crear peligro La toca para Raúl García Madre mía como la toca El conjunto rojo y blanco La toca Juanfran Ojo Juanfran Juanfran fue Seca el centro Madre mía Peligro 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 Fuera Madre mía menos mal Que defensa Salimos al contra Balón para Cristiano Ojo el bicho Ojo el bicho Ojo el bicho Que tiene espacio para correr Ojo el bicho Que bueno madre mía Que pausa la doy Cristiano Grande Grande balón para Chicharito Chicharito Que buen pase para Tony Tony el pega No me lo puedo creer Que mal le ha pegado Tony Kroos chicos Minuto 45 Ahí estaba el gol De la tranquilidad Bueno Más que el gol de la tranquilidad Una bolsita de oxígeno Bastante importante La toca La toca con Miranda Miranda que lo toca Para Fernando Torres Ojo Torres que lo toca Con Raúl García Ojo Isco Madre mía Como la recupera Isco Es que increíble Yo no sé por qué Lo tiene de suplente Cuando es el mejor del equipo De verdad La toca Cristiano Ojo Cristiano La puede tocar para Garesito Ahí la toca para Garesito Veis Ojo Garesito Garesito La devuelve para Cris Cris Ojo que la ha hecho para Isco Isco que la toca para Marcelo Marcelo puede meter el centro Para Cristiano La centra Ojo Cristiano Nos remate Que golazo De Cristiano Ronaldo Menudo 45 Menudo salto Chavales Nos adelantamos En los cuartos de final De la Champions League Vámonos ahí Madre mía Que golazo Vamos a verlo repetido Como se ha impuesto En el salto Creo que ha sido Aquí a ver a ver A quién ha sido Ahí vemos Marcelo Marcelo que la centra Ahí vemos a Cristiano Que se ha impuesto ¿Quién ha sido tío? Madre mía Es que se ha quedado A Godín Godín ¿Y el otro quién era? El otro no sé quién era Bueno ahí lo tenemos Víctor 45 Gol de Cristiano Ronaldo Gol del Astro Luso Nos adelantamos En los cuartos de final Pero muy importante Que nos metan Porque un gol Del Atlético de Madrid Nos deja fuera Bueno final de la primera parte Que bien Que bien sienta meter En el 45 Chicos Que bien sienta meter En el minuto 45 Ahí estamos Lo gracioso sería Que hubiera ganado Con Ramos ahí En el 93 Pero bueno Como estáis viendo Un partido muy disputado El Atlético de Madrid Tiene un poco más de posesión Estamos nosotros Disparando un poquito más Pero bueno Son disparos muy tímidos Desde lejos Así que bueno Pues vamos a por la segunda parte Let's go Vamos a sacar Venga va Una KSI Se viene una KSI Se viene una KSI Ojo Balón de Kroos Kroos que la pone muy bien Kroos que la mete para Cristiano Ronaldo Uf La iba ahí a controlar Madre mía La toca el conjunto Rojiblanco La toca Pratia Gotea Que la pierde por medio De Gareth Bale Ojo Bale Madre mía Bale Como se ha zafado Madre mía Bale Que la Uy que pena No era ahí para No había parido el pase Pero me han presionado también Que no sabía ni Para donde la iba a pasar ya Ojito que la toca Juanfran Juanfran la meta arriba Para Arda Turán Ojo Ojo el turco Ojo el turco La meta arriba Para Fernando Torres Ojo el niño Madre mía Ramos Que podría Falta de qué Este árbitro me pita Cada falta chicos Que todavía no me la creo Bueno venga va Vamos a defender aquí Como podamos esta falta Recordar que un gol Nos deja fuera Muy importante No encajar un gol Muy importante No encajar un gol Ojo la toca Ramos Ojo Isco Que grande Isco Chavales Es que está en todas Está en todas este chaval La toca Coque Ojo Coque Frente a la helada Porro longa Para Juanfran Ojo Juanfran Saca al centro Ojo Peligro Peligro Ojo Tiago Dispara Madre mía Menos mal que ha estado Bepe para cortar Ese disparo Minuto 51 Una nueva intentona Del conjunto rojiblanco Minuto 51 1-0 En el marcador Pero ojito Que hay peligro Y vemos a Pepe Como se ha interpuesto El disparo Madre mía La que hemos librado Madre mía La que hemos librado La va a sacar El conjunto rojiblanco Va a sacar Coque Va a sacar a Iker Ojo Madre tú Que pase más raro Vamos al contra Vamos al contra Vamos al contra Balón para Bale Prolongas la Bale Por favor Vamos Bale Vamos Bale Vamos Bale El expreso de Gales El expreso de Gales Madre mía Balón para mí Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Danos un balón rapidito Ahí estamos Perfecto Sin prisa Balón para Modric Y ahora chicos Vamos a tocarlo un poquito No tenemos mucha intención De atacar Que digo Venga Vamos a por más goles Chicos La tocamos con Cristiano Que vas a hacer Cristiano Madre mía El portugués Que clase tiene Que clase que tiene Cristiano O sea Me pita lo de Ramos Y no me pita eso Que vale Que no ha sido falta Pero es que eso ha sido más duro Tío Nojo Iker Que sale No sale, no sale Grande Marcelo Ahí estamos Que un balón para Cristiano Cristiano Que le ha tocado arriba De nuevo para Marcelo Marcelo Ojo Marcelo Chaval Marcelo que se suma al ataque Marcelo que se suma al ataque Ojo Marcelo Que le pega Madre mía chavales Ahí Marcelo ha dicho Yo subo Yo me la hago Yo me la como Un minuto 57 Nueva ocasión Disparo de Marcelo Ojo Black Se había tirado perfecto Pero como iba el disparo De los brasileños Han cambiado a Cani Por Raúl García Por cierto Va a sacar a Black De portería Sacó a Black Intentando buscar a Griezmann Griezmann Pepe Griezmann Pepe Ojo Pepe Madre mía Que poderío que tiene Pepe chicos La toca a Coque Coque que centro del campo Coque que la toca Banda derecha Para Juanfran Juanfran Que la pierde por medio de Cristiano Y Cristiano inicia la contra Ojo que caño chaval Madre mía Que cerdada Que me ha empujado ahí No se que me ha hecho Pero vaya cañito Ojo que hay peligro eléctrico de Madrid Quiere buscar el golito Quiere estar en la semifinal champions Ahí estamos La tocamos con Modric Modric que la saca rapidísimo Para Javier Hernández El más conocido como Chicharito Ahí estamos La tocamos ahí para Toni Kroos Toni Kroos Que no tiene mucha referencia Ofensiva La toca para Cristiano Que grande Cristiano Ojo Chris Que hacemos Chris Madre mía Madre mía Cristiano chavales Que se saca el pollón En el Santiago Bernabéu Podemos meterla No poquito a poquito chicos Que grande ahí Balón para Chicharito Chicharito Que la toca para Toni Kroos Toni Kroos Que la toca para Marcelo Marcelo lo puede meter Para el Luso Que buen balón para Cristiano Madre mía Cristiano Olo chaval Es imposible hacerle un regazo A la máquina Os lo juro eh Ahí estamos Que buena recuperación de Cristiano chicos Minuto 65 1-0 en el marcador ¿A dónde vas Chris? Ahí estamos Oh que para nosotros Perfecto Ojo Chris Ojo Chris Que se va Se va Cristiano Le puede pegar Dispara Chris Para un doblar Madre mía Vaya pepinazo eh En realidad no era un disparo complicado En cuanto a colocación Pero puf Madre mía Como iba ese disparo La tocamos con Cristiano de nuevo Balón para Marcelo Marcelo lo puede meter para Cristiano No Voy a tirar con Marcelo Olo chaval Se tiran con todo eh Ojo recuperamos Balón para Cristiano Ojo Chris Que vas a hacer Ahí va Ojo que no sale Eh Arby Vale 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 Menos mal chaval Madre mía Vaya sandwich que me estaban haciendo ahí Dispara Cristiano Vamos a por el Vamos a por el otro Ojo A ver Entra o no entra A ver Venga va Cristiano Lanza la falta Le he tirado con efecto Ojo Dispara Cristiano Olo chaval Madre mía Vaya homerom que acabo de hacer Con Cristiano Ronaldo Bueno Amento 71 0 en el marcador Hemos disparado mucho Pero la verdad que han sido disparos Muy tímidos y sin peligro Así que Eso engaña mucho Saca Oblak Oblak Volviendo a buscar a Griezmann de nuevo Y de nuevo Ojito balón para Isco Madre mía Es que que calidad que tiene Mirar que desparpajo tiene con el balón Que no pierde ni una Es que no pierde ni una Y estamos balón para Marcelo Marcelo que la doble con Don Francisco Alarcón Más conocido como Isco Isco que la doble Ah encima es verdad que es el cumpleaños de Isco ¡Ay! Pues felicidades Se me había olvidado tío Madre mía Yo sé que lo he retuiteado esta mañana por el Twitter Pero bueno Ojo Ojo Isco Madre mía Isco Si es tu cumpleaños Madre mía Que menos que meter un Kaimanshot eh Que menos que un Kaimanshot Ojo Isco Se va Se va Vamos Isco Vamos Isco Vamos Isco Se va Ojo Isco Ay que pena chicos O sea ya era mucho Bueno Si hay un penalti Y lo meto para Isco Ojo Espérate que me puede salir Claro hacer el bobo eh Ojo Disparo el Atlético Para donde el santo Para donde Iker Casillas chicos Minuto 75 Nos ha salvado el santo Bajo palos Al disparo De Fernando Torres Madre mía Que nos ha salvado Iker Casillas Va a sacar de nuevo Coque Va a intentar sacar a Iker Madre tío Que centros más raros Y Ojo chaval Ojo que peligro eh Esa jugada me gusta mucho hacerla La toca Miranda Ojo Miranda Ojo Recuperamos Vamos al contra Balón para Chicharito Chicharito solo contra el portero Solo contra el portero Solo contra el portero Aseguro Vamos Ahí estamos chicos Dos a cero en el marcador Minuto 78 Esto prácticamente Es sentenciar Es asegurar El pase a los cuartos de final Digo a la semifinal Se me va la pinza A la semifinal de la Champions League Madre mía chicos Jolazo de Chicharito Para cerrar el marcador Aunque todavía puede pasar muchas cosas eh Ojito Ahí la definición del mexicano Recordar que si nos meten dos goles Con que nos empaten Estamos fuera eh O sea que muy importante Que no nos metan gol Va a sacar el Atlético de Madrid Ojito Lo hace por medio de Jiménez Jiménez lo hace para Ardaturán Ardaturán lo toca con Griezmann Griezmann lo toca con Turán Turán de nuevo para Griezmann Griezmann lo toca con Jiménez Madre mía De nuevo me quedo sin voz Es que Me meto ya que me has motivado Si no el ojito Jiménez Que puede sacar el centro Que no el centro Que siempre me mete el cabeza Ojo Jiménez La centra Ojo Fuera 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 Perfecto Pepe Balón para Chicharito Chicharito Que buen balón para Cristiano Ojo a la contra Ojo a la contra Que estoy solísimo con Cristiano Se ha tirado topas el portugués No me dejan porque Ojo el Atlético está a tope con todo eh No me extraña chicos Parece la final Parece una simulación De verdad de verdad Porque si veis ahora el Atlético Está con todo arriba Está buscando el gol a toda costa Sabe que Que tiene el partido Súper perdido Madre mía Como le pide a la contra Le puedo meter un par de goles fácilmente O espera que no me metan Espera que no me metan Ojo Ese tío a donde va Loco Se va la banda lesionado Que hace Bueno espérate que me ha distraído Espérate Espérate el Atlético Ojo peligro Y nos mete el Atlético chicos Madre mía Que nos mete el Atlético Minuto 85 Creo que ha sido Arda Turán O Jiménez ¿Quién es? A ver 11 A ver quién es Madre mía Gol de Raúl Jiménez Chavales Esperaros que se nos complica aquí esto No podemos encajar un gol chicos Si nos meten un gol Perdemos el partido Madre mía Cómo está esto Esto está el rojo vivo La toca Cristiano Ronaldo Ojo Cristiano Cristiano que se va Se va Cristiano Si 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 Vamos Cristiano Haz una de las tuyas Ojo Cris Que bueno Madre mía Cristiano Lo que he intentado ahí Que bueno Ojo Se va Cristiano Ojo Cristiano Que bueno Cris Se va Uy que pena el cañito Que ha intentado de Cristiano Ronaldo Ojo a la contra Lo toca mirando Ojo a la contra Que como meta Nos deja fuera de la Champions League La toca para Jiménez Jiménez Fuera 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 La dejamos a Casillas Que buena sesión Que buena sesión para Iker Chavales Y no tengo intención de sacar No tengo ninguna intención de sacar Bueno si Vamos a por otro gol Chicos Que leches Vamos a por otro gol La tocamos con el astroluso Cristiano Ronaldo Ronaldo Que la toca para Isco Madre mía Isco Como Eh Falta Arby Madre mía chaval Madre mía chaval La que nos ha metido ahí No pita nada Balón de nuevo para Iker Ahí estamos Venga vamos chicos Vamos a sacar rápido para Garesito Vamos a ir a una contra rapidita Que bueno Ojo Garesito Garesito la toca para Toni Toni que la toca para Hernández Hernández la toca para Cristiano Cristiano que se va Si 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 Vamos Cristiano Que puede cerrar que el partido Vamos Cris Que bueno Ojo Cris Ojo Cris Oh tío Me la quitan chicos Me la quitan Pero va a pitar de un momento a otro Venga vamos Pita ya Pita ya Pita ya No me lo puedo creer Pita Hostia tío que no pita Peligro 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 Ojo madre mía Como te quiero cono de mi vida Madre mía chicos Final del partido Lo hemos conseguido Vamos ahí Woo Lo hemos conseguido Vamos ahí Gol de Cristiano Ronaldo Y de Chicharito Madre mía He sufrido eh He sufrido al final y todo Madre mía Si me hubiera metido otro gol Estábamos fuera de la Champions Esto es así Como acierte la porra chicos El primer partido ya he dicho Lo tenéis en la descripción Y acerté Como acierte esta segunda parte Madre mía chicos Madre mía Uff Y bueno Pues este es mi resultado chicos Un 2-1 Ya sabéis que esto es más Ficticio por así decirlo Algunos jugadores que he puesto Pues no van a jugar Ya lo sé Pero bueno Quedaros con el resultado En el primer partido Lo acerté Y como acertemos este Pues será algo bastante tocho Espero que me dejesen en los comentarios Que es lo que creéis Que resultado creéis Que va a tener el partido El vídeo como veis Lo subo un día antes del partido Para que dé tiempo a poner los resultados Así que bueno chicos Sojita y el largo de Griezmann Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Como siempre Like favorito Subscribe si no estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta la próxima Bye bye